¿Estás recuperado? Ya vamos. Estoy recuperado. Bien. Pues vamos a ver. Los objetivos más autores los tienen bien. Los de consecución... Teníamos que ver cómo se desarrolla. Parece que es aceptable, pero... Conseguimos... Ahí pone algunas cosas que no entendemos. Uno de los puntos que más... Conseguir meter canastas de los sitios que más puntos ofrecen. No dicen cómo se consigue el punto. Pero bueno. Salir ganadores en el juego... La meta. Salir ganadores en el juego principal para tener prioridad en los minijuegos. Y eso más bien parece que es consecución. Acumular más puntos que los demás equipos metiendo canastas y jugando los minijuegos. También es consecución. Porque ahí... Ahí lo que tenéis que decir. Cuál es la condición de ganador del que gana totalmente. El tiempo. Pues está más o menos bien. Habéis puesto algunas clasificaciones. Tampoco... No, bueno. Se juega un padrón polideportivo con dos gradas. Y dos pistas de baloncesto completas. Bueno, pica hasta... Los gráficos ahí. Tenéis un par de gráficos. Pero me sobran totalmente esas dos cosas que ponen gráficos. Pues espérate atrás. Ya lo sé. En el siguiente ya... Coño, pero es para rellenar... ¿Qué os pasa a ustedes? ¿Y yo? ¿Qué os digo yo? Te da un toque bueno. Aquí realmente habéis puesto unos gráficos muy pobres. Incluso lo de la... No sé si era una cuerda o un desplazamiento. Porque ahí... Eso que habéis puesto en curva... El quad, que lo he hecho yo. ¿Eh? Es el ochillo quad. Héctor, lo... Eso que es un desplazamiento o que es ahora. Con balón. Para tirar a canasta. A ver el lanzamiento. Ya, pero es que no se... Pero no se ve el... La flecha. No tiene flecha, Sabine. Por camón alza, como... ¿Cómo se podía? Sí, se puede. No, cien que pinche. Y se la pone otra. Y eso en ese. Pero ya en este es... Todos que van en línea recta y ninguno se mueve para los lados. Pero van en línea recta. Van en línea recta. Vale. Pues igual que esto es tan así, es que aquí teníamos... Hay espacio para ponerlo en grande. Pero grande. Y no poner lo de gráfico. Eso tiene que ir a la quita los dos laterales. Hay espacio y un campo en dos cuadrantes. Y otro campo en dos cuadrantes. Pero para que siguiera que era un campo en aire tranquilo. Vale, sí, ahí ya. ¿Con eso puede modificarnos? Lo vamos a evaluar ahora. O sea, para qué lo vamos a modificar. Pero luego si quieren modificarlo para el documento, lo pueden modificar. Para el documento sí que tenéis tiempo aquí. Y... ¿Y esto por qué? Eso que ponga el gráfico ese... No sobra. O sea, por eso está la línea para que os lo pusieran. Y bueno, pues vamos a ver cómo va la Oca Loca. Vamos, 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 la Oca Loca. ¿Qué es que tenéis? ¿Qué es que tenéis? Bueno, nuestro juego es la Oca Loca. Es un poco lioso y que tenéis que estar dentro. Hostia. Yo voy a explicar la fase del saque. Después está el juego principal y después están los minijuegos. Por eso es el lío. Después conseguís puntos en el juego principal y en los minijuegos. Lo del saque es que para hacer saque nos vamos a tirar una bola y vais ahí a ir ahí a poner el saque. Porque no, primero va a ser subir más grado. Tienes que subir hasta el tercer bancar. Y tenéis la condición de que tenéis que subir todo. Porque no vale que ahora subes tú y tú te quedabas esperando. No, tenéis que subir todo. Una vez que el último haya llegado ya podéis ir por la bola. La segunda fase, el saque va a ser pero haciendo cintadillas. Y vamos a hacer diez. Pero vamos a encantar a todo el mundo. Una, dos, para que no hagáis fullerillas. Porque si no, tú haces cinco, tú haces cuatro. Y en la tercera fase va a ser igual, pero ya pincha. Igual. Uno, dos. Y una vez que hagáis eso, todo el equipo lo que es, podéis ir por el balón. Mientras no. Ahora Sara os va a explicar cómo va el juego principal. Venga, el juego principal voy a decir las reglas. No, solo podéis dar tres pasos con el balón. No hay que botar ni nada. Lo lleváis ustedes. Solo se pueden dar tres pasos. Si os tocan, cambia la posición. No os pica lo del punto de los aros, ¿no? No, 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 no. Vale, pues como veis, los campos tienen uno de los rojos o rosas y los azules. Los rojos, si tiráis de ahí, son tres puntos. Y del azul, dos puntos. Y los bancos, si tiráis y ente estáis saltando el banco, son cuatro puntos. Esas son las reglas. Jugáis en diagonal también. ¿Ya está? ¿Algunas dudas? Va a jugar, perdón, va a jugar los partidos en diagonal. Esta canasta de aquí. Va a jugar esta canasta de aquí. Con aquella de ahí. La de diagonal. Es como, claro, no es una pelota va a un cercho, pero el juego sí va a un cercho. Es otra pelota, pero hay que tener que saltar. Y yo, en la canasta, las cuatro canastas, ¿verdad? Vale, vale, tira por ahí, güey. Ah, vale, que hay, güey. Es que van a un cerrado. Es como un partido bajo esto, pero en vez de... Y todo esto. No es lo mismo, es mejor con otras reglas. Y no es balón, tampoco puede ser. Vale, pues. Lo digo yo, Viquero. Venga. Entonces, el partido va a ser un color contra otro y otro color contra otro. Entonces, el que yo pite, el que vaya ganando en ese momento, vale que el mismo huevo lo tiene que hacer. Que yo he piqué a los mismos huevos. Bueno, esto, lanzar el aro a meterlo dentro de la pica. Después, ahí, con el tirar los conos, con el balón de balón de mano, ahora lo contigo, no lo han visto. Aquí, igual, pero de furgo. A los conos. Y ahí, se sacan hasta desde el tiro libre. No vamos. Entonces, el que gane el partido de ahí, pues, elige minijuego y además, le vale doble, o sea, al punto le vale dos. ¿Vale? Y ya está. La puntuación es un cono, un punto. Aquí. Y si habéis ganado encima del partido, sumáis por dos, ¿vale? Pero esto es todo seguido. No podéis parar, tenéis que venir, porque si el que acaba los minijuegos se puede ir corriendo otra vez a la grava, una vez que empiece el primer saque, se va corriendo a la grava y ya saca del tío. ¿Vale? Si mete, pues, el otro equipo tiene la culpa de no correr. ¿Vale? ¿Vos a comunicarlo cuando usted viene acá partido? Yo tengo un pito, cada vez que se caiga la punijana y se pito, vamos, aquí el partido, una vez que empiece, no acaba hasta la segunda fase. Es todo el rato corriendo. Tú vienes, tira el minijuegos, tira los cinco que hay, no sé cuánto doy por aquí. Los cinco. Que tiréis cinco veces, bueno, cinco puntos. Que me ganar partido, por dos, diez. Nosotros llevamos un mando justo. Y corriendo otra vez a la grava. Y de otra forma, igual, tenéis que ir otra vez corriendo otra vez al niño y volváis acá. Ahí lo vamos, ¿ah? Bueno, vamos, espera. Vamos. ¡Aplausos! 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 ¿Aplausos! ¿Aplausos de los dos que tuvieron el cambio? ¿Aplausos! ¿Aplausos! El peto de la fecha de la exposición no me gusta. Las petas que cambiaron las fechas de exposición que me dijiste, ¿no? Creo que la he hecho todo el cambio. Sí, sí, yo soy. Ah, vale. Es que como me lo enviaron ayer... Se ve, sí, se ve. Mira lo que la he hecho. Vale, vale. Es que me lo enviaron ayer y te iba a preguntar. Perfecto. Es que eso se dice en ese mismo momento. No, no, sin problema. Es que lo tenía apuntado por él. Toma a Sara y mi consejo es que no te lo he hecho a su plato. No te lo he hecho. A ver, nunca lo he usado. Si no está puesto la segunda parte que me da el miércoles y el lunes no se evalúa. Sí se evalúa. Con otro formulario. Vale. Ahí, ahí. Ahí, ahí. Sí, ahí en la esquina, Sara, en la esquina izquierda tiene que estar los rojos. ¿O están escondidos? ¡Gracias! 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 ¡Ahí viene el correo! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.